muy buena gente cómo están bienvenidos a otro gameplay de world warship esta vez les traigo como les prometí en el vídeo anterior el crucero dresden esto es en búsqueda de nuestro amado hinderburg el tier 10 alemán y vamos a mostrarles un poco lo que es este barco en sí también es un crucero obviamente como el anterior para que vean estuve jugándolo bastante y tengo todas las cosas ya habilitadas son las diferentes codificaciones esto ya te viene de fábrica al barrio y estos dos los saque yo esto le da un poco más de vida al barco y esto aumenta el alcance de la artillería es bastante bastante bueno tenemos 17 mil puntos de vida un blindaje más o menos de 50 milímetros venía a ser 5 centímetros también una batería principal de 12 cañones que están ubicados dos en el frente como vemos ahí y después tenemos laterales dos acá uno acá más en la parte lateral y otro más acá y en la parte posterior igual que en el frente tenemos dos exactamente velocidad máxima de este barco 25 nudos radio de giro de 580 capaz no les interese esto si quieren saltearlo lo pueden adelantar y algo importante es el ocultamiento del barco también que nos pueden llegar a ver a una distancia de 95 kilómetros pero tenemos una distancia de tiro nosotros acá lo tendría que decir de 89 y bastante bien así que vamos a darle una partida para mostrarles el barco ya saben que el link de descarga del juego que es totalmente gratuito está en la parte de la descripción del vídeo y si les gusta el juego pueden descargarlo y agregarlo a mí para poder jugar una partida o hacer un futuro a un directo con suscriptores que le guste este tipo de juegos para divertirnos dos me di cuenta que cuando tengo la cámara puesta comentó mejor que teniendo la cámara es como que estoy más concentrado también en lo que la gesticulación que yo hago y toda la bola pero sin la cámara creo que comentó mejor me parece bien ahí se está cargando la partida por suerte y acá estamos gente en nuestro 3d tier 2 alemán vamos a verlo de cerca miren lo que es que bonito y en este mapa es de captura así que nosotros estamos ubicados acá y vamos a ir a ver dónde estima no quedarnos solos vamos a ir para acá perfecto y empieza la partida algo que no les explique que me enteré también hace poco por jorjito es lo de las balas que aparecen abajo van a ver que abajo en el medio dice he y ap las balas ap son las balas que tienen penetración las h son balas explosivas las ap se tienen que tirar entre rango corto y rango largo del barco o sea la distancia máxima y una distancia de más o menos de tres o cuatro kilómetros y de rango corto esto lo que hace es penetrar la armadura del barco y hacerle daños críticos depende donde le pegues si le pegás en lo que es la ciudadela que la ciudadela a los que no saben es justamente la parte media del barco le va a hacer daños críticos y bueno vamos a ver qué pasa en esta partida trataremos obviamente de hacer el mayor bien posible y que no nos mate sería lo principal a ver tenemos buen alcance no es el mejor del mundo pero tenemos buen alcance un 8,9 ya llegamos al punto eso cuando llegas al punto que marcaste en el mapa te dice wipe on reach a ver vamos a irnos para acá lo puedo hacer manual obviamente pero no sé prefiero estar pendiente de mirarme a los costados y no estar manejando el barco eso está bueno el juego con clic derecho hacemos la vista libre para poder ver sin mover los cañones por ahora no aparece nadie y estoy muy solo acá ahora me doy cuenta de eso mis aliados no sé dónde están oh me llegan a aparecer por acá y cagué olvídate pide para dónde están mis aliados porque a ver dónde están estos dos porque me llegan a aparecer y ya me ha pasado varias veces muchas partidas me he quedado solari y me han fusilado por hacer rush me van una ráfaga de 3 con la zeta algo bueno miren esto podemos ver a dónde van nuestras balas a que le pego que le pego a no ya se se hace fue de rango hijo de puta este está quieto completamente casi eh vamos a disparar todo lo que tenemos este barco recarga muy rápido las balas recarga muy rápido así que hay que aprovechar eso y hacerles daño hijo de puta ah bien 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 está penetrando balas rebotando ahí me aparece a la derecha arriba del mapa aparece lo que estamos haciendo estamos pegándole pero no estamos está ahí una más eh se está yendo el hijo de puta no le cabe una yo estoy pegando a la ciudadela estoy pegando en el medio así que daño estamos haciendo no mucho veamos tengo que pegarlo a ver si 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 impactol impactol aumento perfecto aaahhh casi 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 te vas a mover o te vas a quedar el quepe ahí ¡Huya, huya, 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 mira la costa, la costa! ¡La costa, la costa, la costa! ¡Pelotudo! A ver... ahí... Vamos a ver las balas a donde van... No, a veces las esquivan, me las esquivan. Hijo de puta... Está quieto, está quieto, eh, ojo. Vamos a darle a este, el saucador, a este de acá. se está moviendo, se está moviendo ahí le pegamos algo, aunque sea vamos a buscar al chikuma oh mira, este está perfecto acá, mira, está perfecto acá está quieto, está quieto, hay que darle con todo hay que darle con todo no, no está quieto, se está moviendo, pero está ahí nomás, un poquito acá, está ahí lo bueno de estos barcos que disparan rápido entonces corrigiendo el tiro a medida que vas disparando no estamos haciendo mucho daño que digamos algo aportamos 680 vamos a corregir el acá, está bien no le hacemos nada nada de nada está muy duro ese barco de mierda si tuviera, no sé un barco mejor vamos a marcar a este como objetivo a ver si le puedo disparar a este me lleva la kill uh, me lleve la kill no ah, casi, casi bien compañero, bien, bien vamos a darle a esta ahora uh, me está disparando ojo, ojo mañana se va a cibas mañana se va a cibas esos barcos tardan 30 segundos en recargar así que vamos a aprovechar a darle un poquito de matraca no le hago nada, boludo no le hago nada no le saco ni mierda vamos a maniobrar a sevasivas maniobrar a sevasivas vamos maniobrar a sevasivas cajunes vamos céntrense oh, y como estamos esquivando a ver hijo de puta que te pasa decime no más adelante más adelante más adelante acá el 5 listo te la comes toda te la comes toda que me venís a disparar a mi pelotudo eh qué pensás te pensás no me la banco yo Gil mandate dale corre corre dale corre viene 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 ahí no se muere hijo de puta ok bueno a ver vamos a tratar de ponernos así en el lateral ahí le disparamos con todo ahora vamos necesitamos una kill una kill necesitamos ah estoy disparando para cualquier lado si un campeón uy se me fue de rango no se me fue de rango el cara de verga yo lo iba a buscar no importa me quiero vengar este hijo de puta si 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 no hijo de puta muy rápido dejamelo dejamelo te dije no seas hijo de puta dejamelo no lol dejame una kill campeón vamos a dirigirnos acá no le pegué ni una si si le pegué le pegué me está disparando a mi cara de verga mira me quiere me quiere bajar a toda costa pero campeón yo soy Messi yo esquivo tus balas como si fueran cacas a ver ahora tengo que pegarle en el medio en el medio es donde va la pasta a la costa a ver defendimos algo nos dieron algunos puntitos para defender esto miramos si quiere escapar la rata inmunda no 3 segundos 3 segundos ya le pegamos un le pegamos uno le pegamos dos a ver para donde va podemos interceptarlo por acá no gente no puedo perder nada a los uno nos va a destruir un tiro de ahí cerca pero vamos a intentarlo vamos a hacer lo kamikaze no nos detecto todavía mira hijo de puta no te vas a escapar de mi no te vas a escapar de mi pelotudo bueno si me hizo un poco de daño hay mucho rebote hay mucho rebote vamos a tratar de montar un poquito más al casco abajo ahí 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 jeje dice vamos carajo bien ahí bien ahí buena partida buena buena gente bien 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 y 145 impactos en los objetivos acá nos dice específicamente que fueron 48 penetraron está bien 32 fueron sin penetrar bueno 13 sobrepenetaron o sea que pasaron varias capas del barco y 52 rebotes bueno está bien está bien listo y bueno gente esto fue todo por hoy espero les ha gustado mucho el vídeo y ya saben que si quieren descargar el juego está en la descripción de mi vídeo donde también pueden darle un buen like comentar que les pareció mismo y suscribirse a mi canal si aún no lo debe estar me gustaría que apoyen esta serie que estamos haciendo actualmente compartiendo con sus amigos en las redes sociales en facebook en twitter también me pueden agregar ustedes en la descripción del vídeo que en todas sus redes sociales me pueden agregar tanto a facebook a twitter como a instagram que no lo uso mucho pero bueno y próximo vídeo veremos el tier 3 de la que viene a ser la facción alemana y nada más gente nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por haber estado adiós un saludo a Gracias por ver el video.